Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Bien, bien, me gusta que Razebul tenga pocos puntos, me gusta muchísimo. ¡Precioso! ¡Ajá! ¡Au! Pero... pero pingueado. Aquí va... sí, si queréis busco en vuestro server, es que he buscado en Europa, la verdad. No sé, o sea, estaría bueno porque yo voy a encontrar Nenea. Vale, ya sigue. La siguiente busco Nenea. Bueno, ¿es US East o West East? O sea, West y West y todas las demás. Eh, East. East, ¿no? Sí. ¿Raze? Aquí vamos a tryhard, eh, Raze, no a nuestro West. ¿No a nuestro tryhard? Sí, no a nuestro West, aquí, eh. ¿No, Nenea? Sí. Vale, vale. A ti, Raze, gustate. Listo. Listo, me lo sé, eh. ¿Vamos? Te estoy viendo, eh. Era mejor el otro día. Era mejor el otro día. Hay que respetar la primera partida. ¡Oh, Nenea! ¡Pero bueno! Ahí está, ahí está. Porque ya se ha sacado TikTok de la primera partida. Estoy flipando. Venga, tú, voy a... Este tío está flipando después del coche. Fui izquierda, eh. Para ti que va, Nenea. Ah, no, pues para Razebus. No es una broma. Oye, Nenea. Pero, pero, ¿de qué más? Pero vamos a ver. Tengo 200, güey. Pero vamos a ver. ¿Está robada de nitro? Ojo. ¿Tik Tok? Yo estaría ahí. Pero bueno, hay una persona que me ha robado el nitro. ¡Hostias! No llego, eh. Ah, no le dio. Bueno, pues toma. Es que sabe lo que ha hecho, Raze. Coges el boost de atrás. Y luego se gira, se agasta el nitro y me roba el de medio. Pero, pero vamos a ver. Ahora hay que ser difícil esto, ¿no? Venga, y me están insultando. Pero, ¿qué he hecho yo? No. ¡Hala! Pero, ¿qué he hecho yo? En la cara. Pero el turbo, ¿no? Ya no están jugando, eh. No. Nada, ahora tenía que ser el... ¡Opa, opa! ¿Pero usted pago? Yo aquí estoy aquí jugando 3x3. Dejente tranquilo. Me viene y me insulta. Yo no entiendo. Pero, Flixito. Venga, sin boost, nene. Es pa' vida. Pues tengo, eh. Toma. ¿Cómo, nene? Fake, fake. Es espectacular. Bastante fácil de Europa, ¿eh? Sí, los de Europa son pan comido acá. Bastante fácil. Bueno, a ver, estamos hablando que estamos jugando contra GC2, la verdad. Puto rumbo, por cierto. Ah, izquierda. ¿Es este pavo, tío? ¿Una gana de hablar tienes? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Rage? ¿Una gana de hablar tienes el de otro equipo? Toma. No tengo boost. ¿Un n más, tú? La fallo, la fallo. Te la dejo. Tengo cero. ¿Bajo? Me la da, me la da, me la da. Toma. Cuida, nene. Ok. ¿Qué hora has tuyo? ¿Bueno? Acás. Me va a matar. No, me va a robar el boost. Así no se puede hacer TikTok. ¿Llega, Rage? A tu casa. ¿Para ti, Rage? ¿Para ti, Rage? Ah, que has hecho prisa. Yo no tenía boost. Hay que, hay que pitalar, por mal. Nada más faltaba ahí visión de TikTok, la verdad. Toma. Toma, stick. La iba a despejar el nene, ¿eh? Me va a meter un pepo. ¿Para mí, nene? ¿Sí? ¿Para dónde la tiras? Dice, para mí. Dice, sí. Va a tirar otra esquina. ¿Para mí? A ver, yo metí a esa, ¿eh? Sí. ¿Para ti, Rage? Nada, esto es espectacular. ¿Nene? Ay. Es espectacular. Es espectacular. ¿Y se va? ¿Me chultan y se van? Yo no entiendo. ¿A qué pasa? Bueno, pues primera partida facilita, ¿no? 8 puntos. A ti te dan más, nene. Yo no entiendo. Son preferencias, ¿eh? Claro, tienen más viewers. A ver, posiblemente porque tengo 1400 puntos, ¿eh? Tiene más viewers y le dan más puntos. Pero pulse. Pulse free allo. Free allo, ¿eh? ¿Esto es NA? A ver. Esto es NA, ¿no? Sí. Bueno, Chávez, me tenéis que cargar. ¿Esto es que voy a contar a los bots o no? Voy con ping, ¿eh? No puedo ganar, no puedo jugar bien. ¿Vamos a jugar a contra los bots? ¿Contra qué? ¿Contra los bots? ¿Consideras que estos son bots? ¿No? Es verdad, en NA hay bots, ¿no? ¿También? O sea, da igual la región. Ah, a mí no me ha tocado, ¿eh? A mí, a mí me... Bueno, yo tampoco. Ahora me voy a engañar. ¿Para ti, Raze? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué has guardado? Aquí en NA como que te dan espacio para hacer todo y tienes que darles espacio tú, ¿no? Porque sí. Lo que pasa es que te dan espacio, pero te lo defienden los tres. Entonces, no te rushes a nadie, pero te lo van a sacar igual. O sea, es como distinto en Europa. Es bim bam todo, ¿no? O sea, en esto te tiras a todo y lo que sea. Lo que sea, te dan espacio, pero te van a tirar los dos. Entiendo. Yo soy de Sam, así que entiendo ese juego. ¿Y en Sam cómo juegan? No, ahí no se piensa. Ahí no se piensa. Ahí no se piensa. Como los árabes, ¿no? Que todos van con el mismo coche, el mismo diseño y todos se llaman igual. Literal. Literal, pero todos son... Janks. Joder. ¡Eh! A tu casa, gilipollas. ¡Hostia, pero jandate, hombre! ¡Jajaja! Esto te lo ha enseñado Cristian, ¿o qué? Y estoy pipando. Y XRR dice todo el día palabras españolas. Ya entiendo todo el lenguaje. Claro, solo te hace falta decir hijoputa. Hijoputa. No, no lo dice tanto. Eso lo dice un mundo. Como que no, el Cristian se pasa el día diciendo hijoputa. Seguro. Esto es... Ahora está hablando como nosotros, así que no. No habla mucho español. Está perdiendo dos orígenes. Yo estoy pipando el Cristian. Está perdiendo la humildad. No, ¿qué fueis? ¿Llega el nene? Ok. ¡Vamos, nene, tírate, coño! Acaban de crashear, güey. Toma. ¿Cómo lo has dado? ¿What the fuck? Fui para atrás. ¡Sí! Era broma tuya. ¡Oh! Fake. Fake. Para nada falle. ¿A ti, Raze? ¡Hostia! ¡Ah, se lo han matado, hermano! ¡Oh, my God! ¡Oh, man! Toma, steak. No, no, no. Me ha robado el bull. Ve tú. Tira acá. Ok. ¿Opa? Joder, qué da. ¡Ah, me morí! ¡Ah, me he matado! ¡Jala, perra! ¿Ya, nene? Sí, sí. ¿Me dio? ¡Oh! ¡Oh! Va a ser tuya, nene. Yo confío en ti. A ver si le dan. ¡Oh! Aquí no me paran de matar. Yo estoy flipando. ¿No corréis? ¡Oh, nene! ¡Mátalo, mátalo! ¡Me he hecho Prillam! ¿Nene, me ves? ¡Uy, viene! ¿Pepo para darte? Intenta. ¿Qué veis? ¡Oh! ¿Medio? Sí. ¿Medio otra vez? ¿Live, güey? Ahí está. Va a tirarse. ¡Cobre, ya! Dale. ¡Ay, me ha hecho todo el salto! ¡He hecho mis click! ¡Ay! ¡Pero, nene! ¡Gústate! ¡Ah, no le da! ¿Vangir? ¿Toma? ¡Opa! ¡Opa! ¡Uy, se me ha parado! ¡Buenísimo! ¿Está el race? ¡Todo! ¡Está el race! 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 ¡Nene, te estoy viendo yendo a matar! ¿Qué te pasó? ¿Estás viendo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Listo? ¡Ojo! ¡Oh, madre mía, madre mía! ¡No leí al freestyle! ¡Aquipa! ¡Madre, vaya de agazo pegado tú! ¡A ver, tengo cero! ¡Yo estoy medio! ¡Confiendo en el race! ¡Oh, sí! ¡Pinche! ¡No! ¡Lo mato! ¡No lo mato! ¡Estoy cogiendo push! ¡Confiando en vosotros! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ah, me sigue así abajo! ¿Arriba? ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Equipo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Quita! ¡Buenos maldita! ¡Ahí vamos a tocar y te va a torreros! ¡Yo pegas! ¡Dime esa mierda! ¡Uff! ¡Nada, espectacular jugada! ¡Una izquierda! ¡Iquera izquierda! ¡Dale! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Mira, me llegas a robar el boost de medio otra vez, nene! ¡Qué computadora! ¡Qué asesinado! ¡Estoy como parado con miedo y todo! ¡Hostias! ¡Va! ¡Ah, tengo double! ¡Pero a ver, meto double! ¡Puño! ¡Yo no llego! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Gl! ¡Oh! ¡Baddy, batdy, raise! ¡Baddy! ¡Compío! ¡Compío! ¡Hostias! ¡Qué madre da! ¡Ah! ¡Baddy fatal! ¡Obo! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Jugadita para ganar el partido! ¡Siguimos subiendo! ¡No, es que le siguen dando más puntos! ¡Es que no tengo más keywords! ¡Es que no entiendo! ¡Vocame a mena! ¡Vocame a mena!